Más que una enseñanza, yo creo que una aspiración, que es conectar distintas disciplinas, conectar la música, el periodismo, el arte audiovisual, la literatura, valorar la palabra, la palabra cantada y sobre todo un afán muy grande por preservar la memoria cultural, cosa que es muy necesaria en esta ciudad en donde desafortunadamente mucha se deja perder y ese afán por preservar la memoria de tantas personas que han trabajado por la cultura de este territorio y incluyendo él mismo. Tuvimos un vínculo muy cercano desde que yo nací. Influencia porque su influencia yo siento que es transversal a todo mi trabajo. Como dije antes, todo mi trabajo que gira alrededor de la música, el feminismo y la perspectiva feminista en la música, él me nutrió de todo eso en sus entrevistas con grandes compositoras como lo fueron Patricia Terán, Esther Forero, siendo de los pocos periodistas que las veía por lo que ellas eran y que iba más allá de la obviedad y de los clichés a los que nos enfrentamos al investigar a las mujeres en la música. Por eso influencia. Y mentor, pues evidentemente una mentoría en mi trabajo desde muy pequeña, como desde ponerme un reto gigante como hacer un guión para un corto cuando yo tenía 14 años, introducirme a la obra de Marbel Moreno, introducirme a la obra de Antonio María Peñalosa y de compositoras que me han marcado el camino. Y él me encaminó hacia algo y me dio las herramientas para yo hacerme un lugar en el mundo, básicamente. Y todo esto se dio en mis primeros años de vida. Que yo muerto serviría más. Yo me muriera hoy mismo, pero debo ser de esto, no sé, no sé. ¿Cómo le gustaría morirse? ¿Cómo lograr una buena entrevista? ¿Cómo sacarle todo de sí y lo mejor de sí a un entrevistado? Y de nuevo, ¿cómo interceptar, cómo analizar las cosas desde muchos ejes? Desde la literatura, desde la música, desde la crítica, desde los estudios culturales. Yo creo que su mayor aporte es la interdisciplinaridad. Yo creo que ese es su mayor aporte. Haber en una sola vida cubierto tantos frentes y desde tantos ángulos. Su mayor aporte, sin duda, es la multiplicidad y la interdisciplinaridad. Muy bien, amables servientes, hasta aquí nuestro primer resumen. Los invitamos para el próximo miércoles cuando les tenemos los cuentos formidables de Poncho Zuleta y mucho más. Es todo por hoy en Mundo Costeño. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta entonces.